¡Vamos! 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 ¡Siempre después! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alcanza! ¡Alto! ¡Alto! ¡Vamos! ¡Jajaja! 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 ¡Plateando! ¡F! ¡Nancha! ¡F! ¡Vamos! ¡Siempre de frente! ¡Es eso! ¡Es eso! ¡Que la puerta anda! Así siempre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Guillén! ¡C meget estupender! ¡Gracias! ¡Vámonos! 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 ¡Balance ahí! ¡Has robado otra que está! ¡No pasa nada! ¡Vámonos! ¡A derecha otra! ¡Vámonos! ¡Burro! ¡A ver mi alma! ¡Vámonos padres! ¡Un sol y viajado! ¡A ver! ¡Vamos por igual! ¡Liemp! ¡Vámonos! ¡Un sol y viajado! Oído, venga de frente, poco a poco, eh. Vámonos. El mundo callado debajo, por favor. ¡Eh! 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 ¡Muy bien, la gente! Gracias.